Bueno, ya basta, basta ya de hablar y basta de presentaciones, ahora nos toca a nosotros. Este es el protagonista, el Seas Me, y nada, yo siempre acabaría con el frontal, que es lo que más nos gusta, ¿no? Así que, esto es todo, así que vamos a ver nuestro vídeo, que es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!